Conservar la Copa es cosa de todos, venga a Mestalla. Conservar la Copa es cosa de todos, venga a Mestalla. Conservar la Copa es cosa de todos, venga a Mestalla. Conservar la Copa es cosa de todos, venga a Mestalla. Conservar la Copa es cosa de todos, venga a Mestalla.